El error hecho por un empleado del estadounidense BB&T provocó que Robert Williams y su esposa Tiffany tuvieran en su cuenta de banco 120 mil dólares de manera repentina. El empleado debía abonar ese dinero, unos 2 millones de pesos mexicanos, a una cuenta empresarial. Sin embargo, un error provocó que cantidad fuera a parar a la cuenta de Robert. Luego de percatarse de este error, la pareja decidió gastarse el dinero rápidamente y en dos semanas ya habían derrochado todo. Sin embargo, la suerte llegó a su fin luego de que un mes después el banco se dio cuenta del error y les notificó que debían regresar el dinero, pues su cuenta solo tenía 1,121 dólares. Al no tener el dinero, la pareja ahora está acusada de tres delitos por robo y se encuentran arrestados. La falta de un apego, la desintegración familiar, los cambios a las leyes que dejan sin efecto algunos castigos a los adolescentes en conflictos con la ley, generan que los grupos del crimen organizado los copten para realizar diversas labores que van desde el halconeo al sicariato. De acuerdo con la Red de los Derechos de la Infancia en México, del diciembre de 2006 a marzo de 2019 se tiene un registro de 19 mil niñas, niños y adolescentes víctimas del homicidio doloso. Ocho de cada diez son víctimas de armas de fuego, es decir, han sido ejecutados o mueren en un enfrentamiento entre organizaciones rivales o integrantes de corporaciones o fuerzas armadas. Para Juan Martín Pérez García, director del Reding, las muertes de los llamados niños sicarios no tienen valor para los integrantes de las diversas organizaciones criminales, debido a que son reclutados únicamente para formarlos como carne de cañón al ser considerados desechables. El caso de Gabriel Cruz, un pequeño de ocho años mejor conocido como pescaíto, impactó los medios a nivel mundial en 2018. La razón fue asesinado por la novia de su papá y abandonado en un maletero. Hoy, a poco más de un año de la tragedia, Ana Julia Quesada reveló que lo asfixió hasta la muerte porque la había llamado negra fea. Según la confesión, el pequeño se puso a jugar con un hacha y ella lo regañó, motivo que provocó que él se molestara. Quesada afirmó que su intención era que el niño se quedara callado, pero se le pasó la mano.